Bueno, la verdad que entiendo cómo se puede sentir la gente, pero al Levante solo le puedo dar las gracias por todo el tiempo que he estado allí, desearles lo mejor a partir de esta nueva etapa. Y a la gente del Valencia, pues como decía antes, también darles las gracias por la acogida y decirles que estoy aquí para dejarme la piel, para conseguir lo que nos propongamos y a partir de ahora ser un equipo ambicioso y que la gente esté orgullosa de nosotros. Sí, la verdad que ya he hablado bastante con el míster, está muy encima mía y la verdad que me puedo desenvolver bien en las dos posiciones. Me siento cómodo tanto de seis como de ocho y allá donde el míster crea que puedo ser útil, pues ahí rendí. Bueno, la verdad que yo creo que las cosas se han hecho bien porque al final las tres partes implicadas hemos salido ganando y como te digo, yo creo que estoy feliz de estar aquí. Se ha resuelto rápido, que es lo que todos buscábamos y bueno, yo creo que al final cada uno tiene su opinión y su punto de vista. Pues la verdad que contento porque al final que un club grande como el Valencia apueste así por ti, pagando la cláusula al Levante, yo creo que es algo que dice mucho de este club. Y ahora me queda a mí demostrar en el campo lo que ellos han apostado por mi juego. Bueno, la temporada pasada yo no estuve aquí, entonces no te puedo decir. Sé que desde el primer día que llegué el club me ha transmitido que quiere crecer, que quiere ser ambicioso y que la gente esté orgullosa de los jugadores, de lo que hagamos en el campo. Yo creo que eso tiene que ser nuestra mejor actitud para poder demostrar que estamos preparados para realizar eso. El proyecto al final sigue la misma línea, ser un equipo ambicioso, crecer todos juntos porque sí que somos gente joven y yo creo que eso tiene que ser nuestro punto de partida. Y como decía, estoy seguro después de lo que he visto estos primeros días que así va a ser. La verdad que la opinión de la gente siempre he dicho que me da igual. No me siento traidor porque el año pasado todos sabíamos la situación del club, firmamos algo que todos teníamos ilusión. No salió como se daba y este verano ya todo el mundo sabía nuestra situación, mi situación de querer crecer en un proyecto ambicioso y bueno, yo creo que como he dicho antes, esta operación salimos ganando en todas las partes. Pues sinceramente la verdad que el vestuario es una pasada, desde el primer día que llegué todos los jugadores, sobre todo los capitanes, me acogieron muy bien. El día a día es muy positivo porque somos mucha gente joven y eso se ve el hambre, la ambición que tiene y que tenemos todos. Y bueno, antes de que se cerrara el fichaje, pues sí que estuve hablando con Corona, me transmitió su idea, su confianza desde el primer día y eso hace que sea más fácil poder dar este paso. Pues la verdad que estoy muy contento y muy feliz porque al final sé que esta camiseta lleva mucha responsabilidad, es un club grande y es un paso importante en mi carrera. Y como he dicho antes, pues demostrarlo en el campo que yo creo que es donde tenemos que hablar. La verdad que el primero fue Jaume, que dijo que me tenía el sitio guardado ya y los capitanes han estado muy encima mía desde la llegada porque alguno también lo conocía. Y eso hace pues que vaya cogiendo confianza más rápidamente, que se agradece mucho, pero la verdad que todos los compañeros, porque desde que llegué, alguno ya lo conocía antes, han estado para lo que necesite y para gente nueva que llega es muy importante. Bueno, pues desde que hablé con Baraja fue muy natural, muy transparente conmigo. Me dijo que quería que fuera yo mismo, que me había seguido, que ya me conocía como jugador. Yo creo que es algo muy importante y sobre todo lo que puedo transmitir en el campo es el equilibrio que le puedo dar al equipo, el ayudar tanto defensivamente como ofensivamente. Me considero un jugador que es completo en esos aspectos y bueno, y ojalá ayude en otras facetas porque siempre he dicho que para mí el equipo es lo más importante.